El Partido Acción Nacional está en proceso de renovar su dirigencia y vamos a ver qué ha estado sucediendo en ese terreno. Tengo en la línea telefónica a Cecilia Romero, presidenta de la Comisión Electoral Organizadora del CEN del PAN. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Pascal, buenos días, muy bien a tus órdenes. Bueno, cuéntanos, mañana miércoles es el debate interno, ¿dónde se va a realizar y por dónde se va a transmitir? Sí, exactamente. Mañana es precisamente la mitad de la campaña, estamos a 15 días de haber iniciado y a 15 días de concluir. El debate se va a llevar a cabo en las instalaciones del partido, en el Comité Nacional del PAN, y se va a transmitir por el canal YouTube del PAN, al que están invitados por supuesto a verlo todos nuestros amigos radioescuchas. Vamos a tener una hora de debate, estarán Marco Cortés y Manuel Gómez Morín, y vamos a tener un debate en tres secciones. Pascal, habrá una parte para hablar del PAN hacia su interior, las necesidades que tenemos, las propuestas que hagan para mejorar las condiciones del partido. Bueno, una parte hacia afuera, hacia la sociedad, que es lo más importante de lo que tenemos que hacer. Y también habrá una sección en que estamos invitando a los tuiteros a mandar preguntas que quieran hacerles a los candidatos, y serán sorteadas para que ellos las respondan. Estos son los tres segmentos, digamos, que tendrá el debate. Bueno, el proceso parece haber sido cuestionado por declaraciones de Manuel Gómez Morín Martínez del Río, en el sentido de que en caso de perder no reconoceré los resultados. Como presidente de la Comisión Electoral Organizadora, ¿qué piensas de esto? Bueno, mira, nosotros hemos trabajado con apego total a los lineamientos del partido, a la norma estatutaria que tenemos, hemos brindado a los dos candidatos exactamente las mismas facilidades, es decir, todas las que nos han solicitado. Estamos haciendo esfuerzos, por supuesto, a nivel de hacer política, de dialogar, de platicar, y también hemos lanzado exhortos cuando ha habido algunas expresiones que desde la posición de la convocatoria emitida, pues no respetan los principios básicos de una campaña propositiva y civilizada. ¿Es el caso de esa declaración, por ejemplo? Sí, sí, cómo no, se ha habido esa declaración y ha habido ese exhorto. La Comisión tiene facultad para eso, para exhortar, no para sancionar. Yo confío en que no será necesario iniciar un procedimiento entre otras instancias del partido y que se mantenga o que se reconduzca, vamos a decir, la campaña en términos propositivos. Es la idea del debate de mañana. Y, pues, por supuesto, los militantes están observando la conducta y las propuestas que hacen los candidatos para poder, en su caso, el 11 de noviembre, pues, tomar una decisión respecto a quién quieren que sea nuestro próximo presidente. Bueno, finalmente, ¿cómo quedó el padrón? ¿Cuántos panistas podrán votar en este proceso? Somos 280.337 panistas los que estaremos convocados para votar el 11 de noviembre. Y yo insisto, la propuesta que se presente en la campaña, que es la idea que hemos estado tratando de infundir en los candidatos, y su responsabilidad personal respecto a lo que piensan y quieren del pan, pues, será lo que conduzca el resto de esta campaña bajo nuestra vigilancia, observación y apoyo. Bueno, ¿la mecánica para votar cuántas, cuántas, bueno, cómo se va a votar y cuántos centros de votación habrá? Ajá. En esta segunda parte de la campaña, una vez pasado el debate, pues, los candidatos seguirán visitando a los panistas y la comisión seguirá acompañándolos, pero también ya tenemos aprobadas cerca de 1.500 centros de votación en los que habrá mesas en todos los estados de la República. Tenemos, por lo menos, un centro de votación en cada municipio donde tenemos militancia panista, y las casillas, los centros de votación se abrirán de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en horario del centro. Estamos capacitando funcionarios, ya se mandaron imprimir las boletas, estamos empezando a integrar los paquetes electorales, a recibir las acreditaciones de los representantes, de los candidatos, en fin, llevando a cabo todo el trabajo de una autoridad electoral interna del partido que somos, y, bueno, pues, estamos listos para recibir la votación de los panistas el 11 de noviembre. Oye, ¿los panistas pueden confiar en que se va a respetar su derecho a elegir al jefe nacional? Así es, Pascal. Nosotros estamos llevando a cabo una campaña de difusión entre todos los panistas para que conozcan dónde es su centro de votación, invitándolos a llevar a cabo este ejercicio democrático, pues, al estilo panista, es decir, que haya un voto individual, que haya un voto reflexivo, y que haya un voto totalmente libre. Y, pues, nosotros tendremos, por supuesto, toda la revisión de las actas, el conteo, y finalmente, pues, la declaración del triunfo, pero, por supuesto, estamos haciendo una invitación a todos los panistas para que ejerzan esa libertad que siempre hemos tenido en el partido. ¿Cuándo se cerró el padrón, Cecilia? Bueno, el padrón, quienes van a participar en la contienda, somos los que tenemos al día 11 de noviembre de este próximo, un año de antigüedad en el partido. Todos los que ingresamos al partido hasta antes del 11 de noviembre de 2017. Pueden votar. Seremos los que vamos a participar en este ejercicio. Es un padrón totalmente claro, transparente, que los dos candidatos han recibido exactamente con las mismas posibilidades, y los panistas, pues, también tienen en la página del partido, en los estrados, la posibilidad de revisar su nombre y después de ver en qué centro de votación pueden ejercer su derecho. Bueno, los que en su momento renunciaron al partido, obviamente no van a poder participar. No, no podrán participar. Por supuesto, ya será una decisión que tomará la siguiente dirigencia, pero quienes por alguna razón se han ido, tienen tres años para tener, si quieren, el ejercicio nuevamente de su posibilidad de ingresar al partido. Bueno, Cecilia, pues, estamos pendientes y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, estoy a tus órdenes y los invitamos a ver el debate mañana en YouTube. Gracias, gracias. Cecilia Romero, presidenta de la Comisión Electoral Organizadora del CEN del PAN y también ex jefa nacional de ese partido. Gracias.